Tenemos el agrado hoy de inaugurar una nueva muestra en el Museo de la Ciudad para la Municipalidad de Salta y en esta ocasión, bueno, con una temática que a mí me fascina y que se suele vivir y disfrutar intensamente durante el verano, ¿no? Pero hay un trabajo intenso, anual, un trabajo muy, muy arduo que hacen todas las comparsas para poder llegar al verano. Y lo que tenemos en el museo hoy es la gran oportunidad de poder ver ese trabajo, poder mirarlo de cerca, poder palparlo y poder observar cuánto se trabaja durante el año para que el corzo, nuestra gran fiesta popular, sea un éxito. En este caso, bueno, presentamos una muestra de la comparsa Los Incas que se va a inaugurar formalmente hoy martes a las 19 horas. Estamos hoy acá para invitarlos a la inauguración de la muestra Las Comparsas, la fiesta más popular en la que podrán disfrutar en tres salas del museo de distintos aspectos de la comparsa Los Incas. Tenemos tres ejes temáticos. En una de las salas van a poder apreciar la historia del carnaval en general y los primeros trajes de la comparsa de la década del 80. En la segunda sala van a poder ver todo lo que es el diseño, que para nosotros es muy importante esta sala porque, como decimos, el carnaval se lleva algunos días al año, donde la gente se puede acercar, disfrutarlo, pero no saben o no conocen todo el proceso que representa, que lleva meses de trabajo de diseñar los bocetos, de armar las estructuras de los gorros y, bueno, queríamos hacer un poquito de hincapié en eso para que la gente lo conozca. Y, finalmente, en la sala de la planta alta van a poder disfrutar todos los trajes como si estuviesen adentro mismo de la comparsa, que también es una buena oportunidad porque quizás en los desfiles se ven pasar los trajes, pero no tienen la oportunidad de acercarse, ver los detalles, recorrerlos. Así que, bueno, los invitamos a todos a que vengan de lunes a viernes de 9 a 19.30 en Florida 97 con entrada libre y gratuito. Ante todo, agradecer a la secretaria, a la directora del museo y a la municipalidad por darnos la oportunidad de que una comparsa salteña esté mostrando aquí todos sus atuendos, sus diseños y sus coloridos de la comparsa salteña. Realmente, bueno, esto fue una iniciativa realmente de ellos, fue un proyecto en el cual yo me sumé y traje las cosas para aportar y fuimos armando realmente en conjunto. Y bueno, ahora que ustedes pueden apreciar en las diferentes salas como quedé plasmado, una sala de realmente todas notas periodísticas que es la de abajo, la otra de diseño, formación de la comparsa, teñido, armado de gorro y una sala que es la que estamos arriba, donde están los trajes, los gorros y la formación de la comparsa en su despliegue. Realmente van a poder observar imágenes que trajimos para que vean como la formación, el ensayo, el trabajo que hace la comparsa, sus diferentes presentaciones en el lugar donde estuvo, poder representar Salta realmente en los diferentes escenarios donde estuvo la comparsa este año en Cosquín, realmente nos llena de satisfacción como salteño. Como comparsero principalmente, ya que como uno lleva la bandera de la comparsa, la comparsa es la más tradicional de Salta, los carnavales uno de los más antiguos, más de 120 años. Y poder estar representando, me llena de orgullo realmente y de satisfacción, poder estar en el Museo de la Ciudad. Sí, realmente sí, lo esperamos esta tarde en la inauguración, como dijo la secretaria Ariana, que vamos a hacer una inauguración. Bueno, espero que la gente pueda venir a visitar, ya van a estar poniendo los horarios, los días de apertura, bueno, para que la gente se llegue, la entrada es totalmente gratuita y puede tomar un recorrido, tomarse fotos y llevarse un hermoso recuerdo del carnaval salteño.